¿Qué es Reactiva Madrid? Bueno, pues Reactiva Madrid es una iniciativa online para fomentar la innovación abierta a través de la participación ciudadana. El objetivo final es ayudar en la identificación del máximo número de problemas derivados de la crisis provocada por el COVID-19 y la búsqueda de soluciones a estos problemas. Por tanto, se está intentando fomentar más la colaboración que la competición, y para ello se está usando la herramienta Trello a modo de foro público. Las formas de participar son las siguientes. ¿Identificando problemas? A través de un formulario animamos a que cualquier ciudadano a que envíe aquellos problemas que se estén dando en su entorno o que prevea que se van a dar. Pero también estamos invitando a representantes de organizaciones públicas y privadas para que nos transmitan su visión desde un enfoque más profesional. Toda esta participación está siendo publicada en Trello, con el objetivo de que se puedan explorar los problemas enviados por las diferentes personas, pero también para aclarar detalles y evitar duplicidades. Se pueden enviar tantos problemas como se quieran. Otra forma de participar es enviando ideas. Ideas que ayuden a resolver problemas, independientemente de que estén publicados en Trello o no. Esta es otra forma totalmente independiente de participar. O sea, que se pueden enviar tantas ideas como se quieran y no es necesario haber enviado ningún problema ni tampoco será necesario inscribirse posteriormente como equipo. El objetivo de esta fase y de la anterior es, por tanto, generar un proceso de lluvia de ideas, que en última instancia ayuda a inspirar a los equipos que quieran presentar un proyecto. Quienes envían las ideas son los ciudadanos, pero además, en este caso incluimos la figura de los mentores. Los mentores son profesionales con una experiencia dilatada en diferentes campos, como pueden ser los datos abiertos, el turismo, la movilidad, las startups, la tecnología. Sus funciones son hacer críticas constructivas que ayuden a desarrollar y a mejorar las ideas. Y también ayudar a conectar personas e ideas. La tercera forma de participar es inscribiéndose como equipo, que en última instancia tiene como objetivo entregar un proyecto hasta el día 30 de abril, incluido. Los equipos pueden ser individuales o no, y los equipos inscritos también se anuncian públicamente, de forma que durante el desarrollo del evento tanto mentores como otros participantes puedan contactar con ellos, tanto para unirse al equipo como para dar feedback. Los equipos no tienen que trabajar necesariamente sobre una de las ideas presentadas. Por tanto, un equipo se puede inscribir aunque no haya participado identificando problemas o enviado ideas. Incluso, como decíamos al principio, el objetivo del evento es maximizar los problemas identificados, las ideas para resolverlos y los proyectos entregados. Por eso, aunque un proyecto haya sido entregado a otros concursos, hackatones, etc., se pueden inscribir como equipos. El último paso es la entrega de proyectos. En este caso, para entregar un proyecto sí que es necesario haberse inscrito como equipo. Y el proyecto a entregar podrá ser desde un prototipo de aplicación hasta un estudio de viabilidad, un modelo matemático, un prototipo hardware o cualquier otra cosa. Antes de acabar, comentaré que las presentaciones y vídeos recibidos en la entrega de proyectos se harán públicos con el fin de darle la mayor visibilidad posible y así que cualquier organización, ya sea pública o privada, inversores o cualquier otra, puedan conocer más sobre estos proyectos y ponerse en contacto con ellos si estuviesen interesados en darle continuidad. Muchas gracias.